Todo es posible Si puedes Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios En su palabra viva Todo es posible Solo creerlo Si puedes Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Ha quebrado todas mis cadenas Él es mi paz Y yo Es mi paz Yo no puedo Es un voz carimbñoso Que al sentirlo hay aquí No puedo No, yo no pude sufrir ¿Se la sabe? Bájala Esa es la regular ¿Cómo dice? Eléctrico es un ¿Cómo? Bienvenido Todos mis pecados No, yo no Es que el libro Él nos quiere A todos Y sin Dispicio Amaré En verdad Y feliz En verdad Amaré En verdad Y feliz Será Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Eres tú Señor Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Mi pensamiento Mi pensamiento Mi pensamiento Eres tú porque tú me has dado mi hijo se dice porque tú me has dado mi papá por eso me ha dado el sincero porque tú me has dado mi hijo me ha dado amor porque en ti me has dado la vida porque tú me has dado el existir porque tú me has dado cariño me has dado amor me has dado amor